¿Estáis haciendo una película? ¿Ya? Un poco frío, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah! ¡No está bajito! ¡Ah! ¡No está bajito! ¡No está bajito! ¡Oh! ¡Perozco! ¡No está bajito! ¡Estamos en el parque de agua! ¡No está bajito! ¡Oh! ¿Cómo fue tu primera? Increíble Estaba emocionada ¿Qué? ¿Qué? John's about to do the Dragon's Tail At DMU Ok, here we go This is crazy Crazy Ok, here we go Haciendo la herida de todo ¿Estás volando? No sé, no sé, yo también ¿Qué de vistas listas? Sí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Ok ¿Has hecho esto antes? Sí. ¿Es bastante loco? ¿Quién es loco? ¡Estoy cansado de cortar todo esto! ¿Verdad? ¡No! 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 ¿Quieres usar la cámara de esta vez y hacer un video? ¿Quieres? No, porque no. No. ¿No sabes cómo hacerlo? No. ¿Es fácil? No, 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 no. ¡Me da miedo! No one has ever died on this ride! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!